...con Buscapina. Muy bien, hoy día en Sanamente vamos a hablar del dolor facial. ¿Cómo puede ser un dolor facial? Bueno, aquí el doctor neurocirujano Henry Grajeda. ¿Cómo está? Muy buenos días. Hemos estado aquí comentando que de repente alguien puede tener un dolor en alguna parte de la cara y confundirlo con un dolor de muela, ¿no? Efectivamente. De repente, no sé, ¿qué podría ser? Migraña. Pasa, pasa. Pero se trata de otro origen. Exactamente. Es una enfermedad que, bueno, el nombre técnico es un poquito complejo. Se llama Neuralgia Trigeminal. La Neuralgia Trigeminal, si bien es cierto, es bastante difícil de entender porque es un nervio sensitivo que sale y nace del cerebro y nerva la sensibilidad de la cara. Y tanto en la parte superior, media e inferior. Entonces, si uno a veces tiene dolores que los puede confundir con parte de un dolor de muela, pero sin embargo va al dentista y no le dan el diagnóstico, le hacen endodoncias y cosas por el estilo y termina con un dolor tan, tan grande que inclusive lleva al suicidio en muchas personas. Es difícil de diagnosticar, es difícil a veces de darse cuenta de la sintomatología que esto produce. Vamos con una nota y luego seguimos conversando. Lo describen como un dolor intenso en la zona del rostro o la mandíbula. Su nombre clínico se define como dolor facial o Neuralgia Trigeminal. Entonces, el trigémino es un nervio muy, muy sensible, muy preciso, con una riquísima inervación. Y ustedes se tocan la cara y tienen que tener no solamente la sensación de lo que es el dolor, sino la sensación del tacto superficial, temperatura. Cuando ocurre un episodio, los pacientes llegan a experimentar dolores, incluso más fuertes que los cólicos renales, y puede ser incitado al reír, masticar o al tacto del aire frío. Es un dolor que comienza con una sensación lancinante, que entra como un picayelo, o puede ser también sensación de electricidad que va y viene, y que puede durar un fracción de segundo, como puede durar minutos, puede durar horas, o puede entrar el individuo en un trance que se llama el estatus trigeminal, en el cual el paciente debe de ser llevado a una emergencia. Esta enfermedad con frecuencia de causa genética suele presentarse en personas mayores de 55 años, siendo algunos casos menores de edad. Yo he tenido neuralgias trigeminales de niños de 12 años, ocurre también como consecuencia de esclerosis múltiple. Actualmente la neuralgia al trigémino tiene tratamiento. Luego de un diagnóstico eficaz, el paciente recibe fármacos. En casos severos, se suele recurrir a la cirugía. Se separa el nervio de la arteria y se coloca una almohadilla, para poder separar y que amortigüe este martillazo que tiene el vaso sanguíneo sobre el nervio. Dos o tres semanas después de la cirugía, el paciente experimentará la pérdida del dolor en un 80%, el cual irá desapareciendo progresivamente. Entonces, si de pronto fue uno de nuestros hijos tener un dolor raro en la cara, y creemos que sea el diente, sinusitis, migraña, y termina siendo esto. Sí, se confunde con varias enfermedades que son tan comunes que uno a veces, digamoslo así, no se da cuenta que tiene una enfermedad tan grave como esta. Pero si bien es cierto, es difícil de diagnosticar porque se tienen que utilizar desde un inicio, la parte clínica es la que manda, la parte de imágenes también es interesantísima para ver. Como ha mencionado en el reportaje, una de las causas principales, digamoslo así, de compresiones son los aneurismas. ¿Por qué? Porque el latido cardíaco que uno tiene prácticamente es como un golpe constante al nervio. Eso es una de las causas que anteriormente se operaba y se coloca, como dice en el reportaje, una separación entre la raíz y la arteria que está constantemente golpeando el nervio. Ok, pero primero pueden hacer esto, este tratamiento, como ponerle ahí un caco. Justamente vengo a hablar de esa situación. El equipo que tenemos, el Gamma Knife, en sí es un tratamiento, si bien es cierto, no es nuevo. Es nuevo en el Perú, porque recién acaba de llegar. Es una máquina que utiliza radiación para tratar este tipo de patologías sin tener que abrir el cerebro. ¿Y que desinflama? No, lo que hace es justamente hacer como una lesión de calor dentro del mismo nervio para evitar la posibilidad de sentir ese dolor tan lancinante, tan molesto, por así decirlo. Pero primero tenemos que tratar el origen. Exactamente. Si tratan de un aneurisma, pues no hay mucho que hacer. No, no hay mucho que hacer. Más bien, qué bueno y encapsular, imagínate, la aneurisma. La idea es tratar el aneurisma, si bien es cierto. Hay diferentes causas. Ahora ya no solamente se operan, hay problemas que se hacen endovasculares y este tipo de tratamiento que es efectivo para poder mitigar el dolor. Si bien es cierto, el paciente continúa con un tratamiento, pero la idea es mitigar el dolor. Y esta máquina no solamente trabaja en la parte de endenología del trigémino, o sea, también la podemos utilizar para operar otro tipo de patologías, como son tumores, como son malformaciones arteriovenosas. Dentro de ellas, no el aneurisma propiamente dicho, pero sí malformaciones que pueden sangrar y pueden hacer mucha mella a un paciente. Perfecto. Muy bien. Y nos dice incluso, y eso es importante, que de repente sientes algo muy raro a la hora de tomar agua fría, agua helada. Sí. O sea, es algo más que simplemente sentir como que te deja los fríos. Efectivamente. Es un dolor muy intenso. Claro, el dolor es tan grande que inclusive las mujeres que han dado a luz dicen que esto se compara prácticamente 10 veces más. Por eso digo, es un dolor tan terrible que simplemente con tomar agua fría o agua caliente se puede despertar, hasta con cepillarte los dientes. ¿Cepillarte? Así, efectivamente. Hay gente que no puede hacerlo. Una tarea tan sencilla que el cepillarte te produce tal dolor que es terrible. Muy bien, doctor. Muchas gracias por explicarnos entonces esta enfermedad. Cosas tan raras que a veces hay uno que ni siquiera sabe y las puede confundir. Así que aquí en Sanalmente podemos despejar felizmente todas. Estamos para esperarlos y gustosos para poder atenderlos en Gamma Knife del Pacífico. Muy bien. Muchas gracias. Buenos días. Son las 8 y 40. Vamos ahora con los espectáculos y Rebeca. América Espectáculos llega gracias a...